Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video aquí en Inmuebles México TV. El día de hoy tenemos una residencia de 20 millones de pesos ubicada en el fraccionamiento del Palomar. Este fraccionamiento ya lo hemos dicho antes, es muy bonito, tiene muy buenas vistas, una naturaleza increíble y el clima aquí, el solo hecho de vivir aquí llega a ser diferente y más fresco que el hecho de vivir en la ciudad de Guadalajara como tal en la zona centro. Para las personas que ya conocen o han podido ver nuestros videos con residencias en este lugar, pues adelante, tenemos el día de hoy una residencia padrísima el cual les va a encantar, estoy seguro. Y para aquellos que no lo conocen, el fraccionamiento del Palomar es de los más emblemáticos de la zona sur. Al día de hoy de hecho tenemos dos plazas nuevas, tanto la plaza Punto Sur como la plaza Galería Sur. Dos de las plazas de lujo que puedes encontrar en esta zona, junto con otros fraccionamientos como lo de Santanita Club de Golf y el Cielo Country Club, el cual está ubicado en el mismo fraccionamiento del Palomar en una sección más alta. Estos son algunos de los detalles que encontrarás aquí, como también la seguridad que es muy buena, entre muchas otras cosas que te ofrece el fraccionamiento. Pero, ¿por qué nos quedamos aquí cuando ya te platiqué lo que es el fraccionamiento? Ahora, acompáñame a conocer la residencia. Esta es una de las puertas que ya hemos visto también en otras residencias, pero me fascinan. Créanme que, si se pueden dar cuenta, es la llamada puerta 9010, que se abre el 90% y además tenemos un ingreso súper amplio en nuestra entrada principal, así que se ve aún más impresionante. Y otra cosa, ojo, tenemos tanto del lado derecho el espacio de oficina, pero esta oficina fue muy bien pensada por si alguien necesita tener una recámara en planta baja, tiene el acceso para un baño, que ahorita es medio baño y se puede convertir en baño completo, el cual está justo a un lado para nada más con una puerta que tenemos lateral se pueda conectar. Ese es un dato muy importante y muy bueno, qué bueno que lo pensaron porque ya lo hemos dicho antes, siempre en las residencias es importante el tener una recámara en planta baja o el espacio para poder acondicionarlo para las personas que se pueden llegar a lesionar o que simplemente son mayores de edad y no pueden subir hermosas escaleras como las de esta residencia. Ahora, del otro lado tenemos una cochera para seis autos, cuatro de ellos pueden estar techados, mientras que dos van a estar al aire libre, pero dentro de tu residencia con un portón eléctrico y la residencia como tal, todo el perímetro tiene también una cerca eléctrica. Pero acompáñame que todavía tengo mucho, pero mucho más que platicarte de la casa. Ahora lo que estamos observando es la parte del área de la sala, la cual es a doble altura y otra característica que vas a ver en todo este video y sobre todo de la residencia es que tenemos ventanales muy grandes, mucha cristalería con la iluminación natural que se agradece porque eso hace que se sienta más iluminada una casa, en este caso por ser el fraccionamiento del palomar su ubicación le permite también ser muy fresca, tenemos de piso a techo muy buena altura también. Todas estas cosas y bondades de la casa que hacen que te sientas más cómodo, más a gusto en una residencia fresca. Ahora, esto es el comedor. El comedor como podemos observar ahorita es para ocho personas y puede llegar a ser para más personas. Tenemos un muy buen espacio y todavía queda en los laterales pasillos de muy buen tamaño para que tú puedas cómodamente circular por donde quieras de tu residencia. Y checa esto otro dato. Aquí tenemos un jardín súper amplio y una vista que se comparte tanto desde tu comedor a tu cocina y una cosa importantísima, una peculiaridad de los terrenos en el palomar, en el cielo y en otros fraccionamientos es que suelen ser diagonal, inclinados. Una pendiente que suele hacer y regular el terreno. Sin embargo, aquí se invirtió dinero para poder emparejar tanto la residencia y tener buena cimentación como el jardín para que esté completamente plano y puedas disfrutarlo mejor. Nos encontramos ahora en el área de la cocina y como puedes observar tenemos una muy bondadosa cocina con este contraste que me gusta entre los espacios blancos de almacenamiento como lo que es los equipamientos. Tenemos los hornos por acá, muchísimo espacio de almacenamiento, lo que ya tenemos conocido como el sistema push que te permite nada más presionar y abrir de esta manera tan simple todo lo que es tu alacena o el espacio para que puedas poner los trastes, las ollas, entre otras cosas. Pero otra cosa característica que tenemos aquí es una estufa profesional la cual está instalada en tu barra que se convierte además barra desayunadora por este otro lado para que puedas preparar aquí los alimentos, calentarlos y después servirlos para esos días en la mañana en los que te tienes que ir corriendo ya sea a la oficina o llevar a los hijos a la escuela. Y ahora sí hemos salido de la cocina como te mencioné a este acceso de jardín que me gusta bastante y se ve súper cómodo esa hamaca ahí para esos días en los que te quieres relajar, leer un libro o simplemente disfrutar de tu residencia. Esto se une también a la cochera que ya habíamos hablado que es para seis autos y otra de las cosas que no había mencionado antes pero también tiene la residencia son dos accesos laterales para uno es hacia tu jardín y el otro es como al área de servicio para que si necesitas meter a tu personal o también quieres hacer una reunión pero no necesariamente tienen que pasar por la casa para que sea más fácil el acceso se hacen estas entradas laterales. Ahora vamos a pasar a la planta alta y en la planta alta tenemos el espacio de tres recámaras cada una con su propio baño y vestidor además del área de lavado pero pasemos a la recámara principal esta es la recámara principal, bienvenidos. Ahora déjame comentarte un par de datos que también no he dicho como por ejemplo que las recámaras aparte de que tienen su propio baño y vestidor también tienen su propio aire acondicionado, ese es un muy buen dato y se agradece porque a pesar de que es una casa fresca, es una casa nueva, es una casa en una muy buena ubicación nunca está de más poder contar con su propio aire acondicionado. Entre otras cosas tenemos lo que ya te venía mencionando, estas puertas corredizas de cristal que se abren para darte unas vistas espectaculares, mucho aire natural corriendo por tu casa entre otras cosas que se agradece que se pongan este tipo de detalles. Un dato más, no sé si pudiste percatarte en la primera parte del recorrido en la planta baja que de las puertas, todas las puertas son de piso a techo, un detalle que no siempre se usa y que obviamente prefieren nada más ponerlo hasta un cierto límite. Aquí esto te permite tener mayor amplitud cada vez que ingresas a una recámara, a un área y esto se siente fenomenal. Y ahora vamos a pasar a una de las recámaras secundarias, pero quiero que sepan que también tenemos el área de lavado, un cuarto de blancos cuando normalmente es un closet y una recámara secundaria, pero vamos a pasar en este caso a la del lado derecho, ¿te parece? Gracias. 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 Gracias.